Este miércoles en la tarde fue presentado ante la comunidad sangileña el programa Celebra la Vida, estrategia de la Administración Municipal para exaltar a los adultos mayores de San Gil. El miércoles en la Casa de la Cultura fueron presentadas las candidatas al reinado Abuela Madre, quienes fueron acompañadas con sus respectivos edecanes. Es un proyecto realmente de la Alcaldía de la Administración Municipal que pretende, como decía, resaltar todos esos valores de nuestros adultos mayores y mostrarle a nuestra comunidad que ellos son las personas que debemos seguir, que debemos amar, valorar, respetar, exaltar todos sus valores y contemplarlo todo, obviamente, dentro del marco de los derechos humanos. El programa Celebra la Vida busca resaltar los valores de los adultos mayores, su alegría, conocimiento, el dinamismo y el legado que tienen para todas las generaciones. Este jueves en la mañana, las candidatas al reinado hicieron su presentación ante el jurado en el Parque El Galleneral. A las 3 de la tarde inició el desfile de carrozas con cada una de las candidatas, quienes recorrieron las calles del municipio exhibiendo junto con su grupo de representación sus trajes típicos, artesanías, bailes autóctonos y el entusiasmo y vitalidad que caracteriza a la tercera edad en San Gil. Me motiva para demostrarle a los angeleños y a todos los que estén mirándonos por estas hermosas cámaras de que nosotros, aunque tengamos la edad que tenemos, nos sentimos, yo me siento con mucho vigor todavía para vivir, para acompañar a mis hijos, que es lo único que tengo en mi vida, a mis hijos. Eso es lo que me motiva a estar en esto, porque esto le da a uno muchos años de vida. No, pues es que yo soy como un poco muy alegre, entonces me gusta participar en cualquier evento. No, pues decirles que se motiven, que salgan de allá de estar encerradas en las casas, por allá en el último rincón. ¿Por qué es importante participar? Claro, porque eso es salud y vida. Una de las candidatas explicó el significado de su vestido. Tiene tres etapas de la vida. Tiene una hilada de flores blancas, que significa la niñez. Otra hilada de flores fucsias, que significa la juventud. Y otra hilada de flores amarillas, que significa la vejez. Bueno, para el señor alcalde, que él es muy lindo, es un ángel, que se ha preocupado mucho por aquellos abuelitos, como lo dice él, con mucho cariño. Lo tenemos en el corazón. Uno de los sedecanes pertenecientes al grupo del barrio Rojas Penilla, señaló que este tipo de actividades permite integrar a la comunidad y fortalecer los lazos de solidaridad. El objetivo es reconocer a la gente que ya estamos en la tercera edad. Darles un reconocimiento a todo lo que nos han enseñado, lo que hemos dejado, el mensaje, y un mensaje para la juventud, que miren, crezcan sirviéndole a la comunidad. Este viernes a las 9 de la mañana, será la lección y coronación de la Reina Abuela Madre, en el Parque Principal de San Gil, con presentaciones artísticas y culturales, todo en el marco del Festival de Verano que organiza la Administración Municipal.